Tengo 17 años, y en este caso que vengo a hablar me inquieta bastante. Soy una persona que cree muchos en los espíritus, demonios, entes, etc. Le tengo mucho respeto a estas cosas. Hasta hace poco, desde el año anterior, experimenté estas cosas. Mi madre me contaba mucho de mi abuelo. Por mi parte no lo conocí, lo asesinaron. Me decía que era una persona amable, bondadosa, solidaria y muchas cosas más. Siempre tuve la mejor imagen de él, y decía que me hubiera gustado conocerlo. Y creo que así pasó. El año anterior, a las 10 de la noche, me fui a dormir como cualquier día, pero esa noche por algún motivo, me levanté casi a la 1 de la mañana. No podía moverme, hablar, gritar. Solo podía ver a mi alrededor. Tuve una parálisis del sueño. Al poco tiempo de estar así, en mi habitación al frente de la cama, había una persona totalmente blanca. Como una sombra. Era grande. Poco a poco, empezó a acercarse a mí, hasta que pude ver un poco del rostro, y me di cuenta que, era mi abuelo. Después de estar justo a mi lado, mi cuerpo reaccionó, y me cubrí de pies a cabeza por el miedo que tenía. Aunque fuera mi abuelo, no quería seguir viendo. A los minutos, me destapé, y no había nada. Desde ese día cuando quedaba solo en casa, a veces, las cosas, se movían por sí solas. Tengo una hermana pequeña y tiene muchos juguetes, de los cuales unos 5 se movían, y recuerdo perfectamente el miedo que tenía cuando pasaba eso. No volvió a ocurrir nada, hasta este año, a principios. Como un día cualquiera volví a dormir. Desperté estas veces a las 2 de la mañana, lo recuerdo, pero desperté temblando, con otra parálisis, sudando sin poder hacer nada, pero justo al frente mío, acostado a mi lado, la cara de un demonio, específicamente no sé si era un demonio, fantasma, o lo que fuera, pero, los rasgos que tenía, me hacían pensar que era un demonio viniendo a saludarme. Una piel pálida, lleno de arrugas, una sonrisa puntiaguda que no dejaba de hacer, ojos grandes que me miraban fijamente, solo veía su rostro, era horrible. Cuando cerraba los ojos, mi cuerpo temblaba aún más fuerte y empezaba a sudar de una manera incontrolable, pero cuando los abría calmaba, pero tenía que ver ese rostro como si estuviera obligado a verlo. En un momento lo cerré y aguanté, hasta que mi cuerpo se calmó, y, y el rostro desapareció. Hasta el día de hoy no sé el por qué me sucedía esto, pero siento que tiene algún significado. No ha vuelto a ocurrirme nada, y si vuelve a pasar algo, estaré aquí para comentarlo.